¡Suscríbete al canal! Hoy era precaución y bueno, espero para el partido que está... No, bueno, vamos a ver, vamos a ver porque mira, la última vez, hasta el último día con Mario estuvimos bien y eso y en final salió. Estamos probando algunas cosas por si acaso, sí, pero las opciones son abiertas para los dos y vamos a ver, quien llegue en mejores condiciones va a jugar. No, no, falta de necesidad, falta de solo de fluidez, de toque de balón. Hemos hecho algunos fallos que ahora con este tipo de entrenamiento que no tiene que ocurrir, que tienen que ser más sueltos y que el balón corre con más fluidez. Y luego, pues en campo cuando viene, cuando hay presión, cuando es juego de verdad, pues ahí igual que tienes dificultades. Por eso hacemos sin rival, porque si aprendes a jugar así, ciego a jugar, te sale mucho mejor porque se relajan de veces cuando. Yo quiero quedar siempre como si alguien estaba por detrás. Y eso era solo para dos veces por eso, pero nada más, que quiero que salgan las cosas como tenemos que hacer. ¿Eles van a jugar mucho a contra o nosotros? No, nosotros estamos jugando en casa y a casa y fuera. Nosotros vamos a jugar siempre como están las posibilidades dentro del campo. Si podemos apretar arriba, vamos a apretar arriba. Si ellos tienen algún balón parado o córner o algo y eso para salir a contra, pues vamos a salir a contra. Y eso, pero algún específico juego que seguro que no vamos a hacer, nosotros vamos a tratar de hacer eso que hemos hecho siempre o hemos intentado siempre hacer. A veces cuando no te sale, pero tener balón en nuestra posibilidad y en nuestra posición, si podemos conseguir eso, vamos a tratar de jugar de esa manera y jugar en campo contrario. Bueno, Barça no está a 100%, Nacho Inza no está a 100% y se falta, pero están muy cerca, están ahí para que puedan, si es necesario, podrían aguantar el partido. Pero si tienes opciones, igual que es mejor que lo cambias en un momento determinado de partido, pero no están ni Rubén, ni Mario, ni Barça, ni Nacho Inza, no están a 100%. No están, no pueden estar como Dorca, como Borja, como José Fernández, como Cabrera, no están. No, 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 ese partido era demasiado pronto y demasiado temprano y un riesgo grande y, bueno, hemos esperado algunas semanas, una semana más y esperamos para ver cómo evoluciona durante la semana. Yo creo que le vendrá bien a él y que se prepara bien y, bueno, que puede dar después el rendimiento que estamos esperando de él. Son, mira, son las cosas normales. Un jugador, cada jugador quiere jugar más minutos y eso es normal, pero de veces cuando expresa de manera equivocada y yo soy aquí para corregir esas cosas y con Lolo no hay ningún problema, porque hemos hecho hasta, como siempre, una profesionalidad en un nivel grande y tiene que seguir así, que no hay ningún problema, son las cosas. Yo entiendo, ha sido un jugador también, pero si quieres jugar más minutos y eso, tienes campo, ahí es rendimiento a tope, a 100% siempre y eso. Y después, míster, cuando te pone, pone y si no, que estamos 18 o 19, pues 9 tienes siempre que tener así si estamos hablando de eso. A mí me tocaba eso como jugador y eso y la única manera para expresar que quieres jugar es trabajar bien y trabajar a tope y siempre dedicarte a hacer eso a 100%. Mira, nosotros vamos a tratar de jugar de nuestra manera. Depende mucho de Albacete cómo nos van a poner ellos, porque ellos son un equipo, yo sé que no llama mucha atención ahora por el plazo que ocupan y eso, pero un equipo que juega muy bien, juega muy bien el fútbol, sobre todo arriba y eso, y no hay que olvidar que Albacete ahora hace poco ganó a Valladolid fuera en casa y ganó a Las Palmas en casa. Y eso no quiero decir que nosotros tenemos miedo, pero tenemos muchísimo respeto a eso y teniendo, sabiendo esas cosas, tienes que saber y prepararte bien para dar un partido, sobre todo un partido serio y un partido al máximo, que no hay ninguna excusa, que no hay ninguna cosa que te pueda decir que no hemos sabido, no, 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 no. Este partido es un partido difícilísimo, es un partido peligrosísimo y eso, si tomamos de manera, como sabemos, tomar los partidos de buena manera, bien, entrar en partidos bien, fuertes, competitivos, pues el partido va a salir muchísimo más fácil de lo que es. Tomándolo de otra manera, difícil. Si te digo ahora, de aquí, sí o no sé qué, para prometerte algo, sería un mentiroso, pero para mí lo más importante es que equipo trata de hacer eso. Tú nunca lo sabes, nosotros hemos, contra Numancia, hemos tenido muchísimas oportunidades y no hemos metido los goles, y otros partidos con menos, das más goles, y eso. Para mí lo importante es que equipo crea las posibilidades para gol, oportunidades, y que siempre intenta marcar goles. Entonces, ¿con cuántos goles estamos terminando el partido? No sé, pero lo que deseo es que terminemos con uno más que contrario, en su portería y uno menos en nuestra, y ya está. Y eso, ¿cuánto va a salir? Ahora es importante, importantísimo, ganar este partido. Ganando este partido, nosotros abrimos muchísimas puertas para nuestro objetivo. O no quiero decir todas, y no va a ser partido decisivo, pero este partido puede ser uno de los partidos clavísimos o claves para esta temporada, y así tenemos que tomarlo eso, no con presión, sino con motivación, sabiendo de qué se juega y salir. Y, bueno, ¿qué crees más? Mira, que estamos ahora en un mes que los campos son fantásticos, que el tiempo es bueno, que la gente va a venir a apoyarnos, que vamos a jugar en nuestro campo y eso, y tener un motivo más, el objetivo donde queremos estar, pues yo no veo ninguna razón que no salgan en campo con tantas ganas y motivación para ofrecer un buen partido. Y, bueno, en final espero que nos vamos todos a tener una alegría. Mira, muchísimo respeto, estamos todos conscientes y orgullosos del pasado del club y, sobre todo, de esta Copa, y yo creo que también esa es una motivación para todos los chavales, estar en un club y coincidir con esa gente que lograron los mejores éxitos de la historia del club, y eso. Pero yo no quiero saber de los festivos nada antes del partido. Para nosotros, con respeto, que ahora, porque algunos de vosotros sois peligrosos, que vais a cambiar mis palabras, igual que falta de respeto a este homenaje, al revés, con todo orgullo, con todo respeto, con todo, sí, pero nosotros tenemos que hacer de nuestra parte algo que se espera de nosotros para dar el punto ahí o para poner en la tarta esa, el pastel, el final toque, con una victoria. Mira, igual este fin de semana que no va a ser, porque ese partido vamos a jugar y luego vamos a pensar en estas circunstancias que ocurren. No quiero yo ahora por delante decir nada, no precipitarme para decir una cosa, esperamos, igual que arreglan las cosas, igual que no hace falta ni hablar de esas cosas. Primero, este partido contra Albacete que ha dicho que es importantísimo para volver a decir, centrarnos en eso todos y para dar de nuestra parte algo bueno en este día a nuestra afición. Bueno, la prisma desde abajo siempre es mejor que desde arriba. Aparte que se ve desde arriba bien, pero cuando estás dentro ahí, no quiero volver a estar en esas alturas de tribuna. Yo te quiero decir una cosa, igual que me repito, pero el cambio de mentalidad es cambio también de las posibilidades para entrenar y tener competitividad en el equipo y con eso cambias muchas cosas. Manera de entrenar, tener más gente por una posición, que apretan uno a otro, ya te sube el nivel de entreno, sube el nivel de juego, sube el nivel de mentalidad también y eso es más importante. Y yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta esas cosas, que sexta place es eso, pero no preocuparnos con eso. Nosotros tratar de ganar partido, ganando los partidos vamos a estar ahí. Cuanto más ganas, más ventaja vas a tener. Y no vamos a pensar ahora, aparte que no se puede evitar eso, es normal, pero lo más importante es ahora centrarse en esas cosas, ser concentrado en eso, salir, partido, domingo, ganar, tres puntos y ya. Con esos tres puntos ya hemos hecho un paso muy importante para adelante. Bueno, Manse ya está detrás nuestro, ahora es domingo más importante. No solo porque es siguiente, te digo, ahora juntar en esos puntos, esos tres puntos, yo soy segurísimo, estoy convencido, que eso va a dar un empuje al equipo y mental también y de ánimo y de todo para que vea que está en un buen camino, que ya hemos recuperado eso. Si eso hacemos con un buen juego, espero que sí, que no vea el equipo mejor, pues muchísimo mejor. Gracias. 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 Gracias.